Pues desaceleración, cifras elevadísimas, como nos contaba Alberto, también caída de la bolsa. Jordi Bercedo, economista, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Todas estas cifras a escala global, ¿de qué manera nos afectan a nosotros en el día a día en nuestra economía doméstica, al ciudadano? Hola, muy buenas tardes Rebeca. Pues la verdad que han sido dos semanas muy duras, ¿no? Llegamos, yo diría que desde hace un mes con el coronavirus, y si hace un mes la cosa estaba sorprendentemente bien, ahora está sorprendentemente mal. ¿Por qué digo esto? Porque al principio ya veíamos venir la jugada desde China, desde Europa, aparentemente la cosa iba bien. Llegamos a estar incluso en máximos, y tan pronto como la enfermedad se expandió a Corea, a Italia y a España, hemos pegado un bajonazo muy grande y prácticamente dos semanas hemos perdido unas cifras impresionantes. Por tal dato, hay bancos que han perdido un 20% de su valor, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es un problema bastante grande, de difícil pronóstico, ya que ahora mismo los soportes que esperaban en los 9.100, 8.800 se han roto totalmente. Hemos cerrado la semana con 8.300 y vamos a ver qué pasa. Ya incluso se atreven a decir algunos analistas internacionales que todavía no hemos llegado ni a la mitad de la bajada, con lo cual ahora mismo pues el futuro es bastante incierto. Claro, ¿y de qué manera? No sé si podría dar algún consejo también, por tanto, a la ciudadanía ante esas pérdidas de muchas empresas que han llegado a perder cerca del 40% de su valor y también esa caída de la bolsa. ¿Cómo nos va a afectar? Yo creo que ahora mismo lo principal que debemos hacer es mantener la calma, ¿no? Yo creo que esta situación se ha vivido ya en otros momentos. Hay que recordar que lo más parecido que hemos tenido fue el SAR en 2013, el síndrome respiratorio agudo, y pasó en mercados bursátiles algo parecido. ¿Qué hubo que esperar? A que la enfermedad se estabilizara y se controlara para que se experimentara un rebote. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora esto ha llegado de una manera más rápida, más virulenta y quizás más incierta, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es que la gente sepa que estamos pasando un momento bache, pero también es una oportunidad. Ahora mismo también, como dirían otros, es un buen momento para ir de compras, porque hay muchas posiciones que se encuentran en valores muy bajos, y evidentemente si un banco costaba un 20% más hace escasamente 10 días, pues de la noche a la mañana no se ha roto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que tenemos que tener en cuenta ahora el daño que puede ocasionar esta crisis a la economía productiva. Hasta ahora lo que se ha producido es una, digamos, una crisis debida a una enfermedad, a un virus. Ahora lo que tendremos que estar atentos es cómo ese virus nos atenta hasta en nuestra economía. Ejemplo, tenemos ahora mismo la campaña de Semana Santa, que para Canarias es muy importante, tenemos cómo están reaccionando las compañías aéreas, cómo puede afectar el empleo, cómo puede afectar la confianza del consumidor. Detalles muy importantes porque hasta ahora todas las variables macros habían sido muy positivas, los otros que habían salido el pasado mes de diciembre de confianza empresarial habían sido altísimos, con lo cual íbamos rumbo a una mejoría a nivel local y a nivel nacional muy grande, ¿no? Y ahora mismo pues ya incluso empiezan a dar base de datos que llevan a decir que la reflexión puede llevar a incluso perder la mitad del crecimiento previsto para todo el año en el nivel mundial.